Ya, voy a entrar de nuevo a mi casa Donde no hay nadie, no te preocupes Se supone que no debería haber nadie Debería estar mi esposa sola Mi esposa, aquí está mi querida esposa sola O sea, no debería haber ¿Pero por qué me cierra la puerta en la cara? Me cierra la puerta en la cara, esta estúpida No, 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 vi a alguien ahí Eres tú, eres tú El amante, el puto amante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Artux, ¿dónde te metiste? Hola Hola, escucho algo No Ahí está Maldito Maldito Ven aquí, ven aquí Ahora no te vas a suicidar, yo te voy a matar Yo te voy a matar No, 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 no Ven aquí Tranquilo Ríndete, ya ríndete ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estás haciendo en mi casa? En mi propia casa con mi esposa ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Estoy con mi amante O sea, no sé si realmente estás de mi lado o qué carajo, qué diablos, qué carajo Oh, escucho a alguien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me huele que alguien está tocando con mi esposa Hola Hola ¿Pero qué me mataste a mí? ¿Por qué mataste a tu esposa? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dios, se ve bien señora A ver Pero igual no te puedo hacer nada, o sea No Pero Toma, toma Ay, no, no veo nada Tranquila, mujer Perrito, perrito, acompáñame Vamos a abrir la puerta Vamos No sé quién es este hombre, cuídame El perro está regañando ¿Qué le pasa al perro? What? A ver Muy bien, perrito Vamos, vamos Muerde a los maleantes ¿Está meando? Creo que está meando ¿Está meando? Pensé que iba a cagar o a hacer algo Igual yo no, o sea, yo ando acá, pero en realidad no puedo hacer nada O sea, porque el que tiene que capturar es al otro ¿Quién encontró los pantalones? El que está conmigo Vamos, voy con mi perrito Voy con mi perrito a encontrar a mi esposa ¿Dónde está mi esposa? Ese hombre es rápido Este hombre sabe lo que está haciendo ¿Dónde estás, esposa? Esposa Arriba Segunda planta Creo que estoy arriba Si estoy arriba Ahí estás Ahí estás, esposa Pero ven ahí, ¿por qué acabas? Ven aquí ¿Qué sucede? El perro El perro ¿Dónde está el perro? Ahí está el perro El perro aquí viene Ayúdame a encontrar al amante Yo cuando ando buscando al amante ¿Hay algo? Hay como una barrita aquí Ah, no No lo encuentro No ¿Qué me tiraron? ¿Qué me tiró? No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy bueno Espera, te parece que lo vi No, no, no Aquí lo vi al tipo Ahí está el tipo Maldito, maldito No Muere, muere Muere No, no Pero déjame Déjame Es tu amante Es tu amante Lo he encontrado No, no, no ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Perrito, perrito Ayúdame Vamos No, no, no Pero ¿por qué? ¿Por qué? Oh, no, no Ayúdame a matar a este idiota Y se va No Se va No, no, no No, no Encontró la llave No Vamos, Artux Encontremos al Al valiente Ya tú arriba Yo abajo Yo voy a buscar abajo Pero yo no puedo abrir las puertas Pero ya abrieron Pero deja trampas Creo que Se puede mear el perro Y dejar como Pero no sé cómo Vamos, vamos Ah, no Sos vos La comida La comida del perro aquí Aquí hay comida Come Ahí Oh, oh, oh Es agua, es agua Estoy haciendo popó No Pero no sé cómo ¿Qué fue eso? ¿No viste nada raro? No No, me estoy veando ¿Qué? Aquí está ¿A dónde? ¿Está abajo? No tengo Tiene una pistola La mujer ¿Está abajo o no? Mujer Yo no Yo no tengo nada que ver aquí ¿Pero dónde estás? Bajando las escaleras Hacia la entrada Aquí está La mujer Aquí está Vamos, vamos, vamos Vamos Pero el tipo ¿Dónde se esconde? Es bueno O sea, es bueno No, ahí está la mujer Ahí está Maldita, maldita Maldita Tenía la pistola No, no, no Me pusieron una banana Ve, cae ¿Qué rayos? Ven, maldita Maldita, maldita Maldita Toma, toma Toma tu merecido O sea Aquí no va a pasar nadie Aquí no pasa nadie Espérate ¿Qué está haciendo esta tipa? Está agarrando el El pis del perro Lo estaba limpiando ¿Pero dónde está el amante? No lo encuentro Puede que se haya escondido En un armario también No Mi trampa no funcionó No, conmigo Porque soy el policía Pero Si viene corriendo el tipo Se va a caer aquí Y lo mato Así que Tenemos una trampa Eso O salta por otro lado Sí, pero el tipo no está Está la pura mujer Anda buscando los pantalones Tengo que mar... Ahí está, ahí está Lo encontré No, me dio con la pistola No, no, no En el primer piso ¿Me dio con la pistola? En el primer piso No, y ahora me puso una banana Yo cuido la entrada Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos, vamos No, y de nuevo me dio con la pistola Me dejó electrocutado Muérdelo No, la mujer limpió mi pipí ¿Dónde está? Se me perdió Yo ando un poco encerrado Lo está siguiendo Lo tenía ya casi muerto Plantando trampas Haciendo trampas por la vida ¿Aquí hay agua? ¿Dónde hay agua? Acá Que a veces están vacíos ¿A dónde estás? Toma, toma, toma Energía para... ¿Espíquiste a la mujer? Ok, le dio Maldita sí Aquí está Méala, méala, méala No, me dio No, y vuelve a limpiar Ahí está el tipo, ahí está el tipo Acá, muérdelo, muérdelo Ven No, se va a escapar Se va a escapar No, no, no No ¿Tú eres la mujer? ¿Quién soy yo? ¿Tú eres mujer? ¿Tú eres mujer? Soy bozos hombre ¿Y por qué me habla? ¿Por qué te mueves así? Me muevo rara Sí Creo que tengo que... ¿Qué? ¿Por qué? Ven aquí, ven aquí ¿Qué? A ver, hay una pizza acá, no A ver, ¿cómo se toma? Presiona E para... Ah, pues puedo comer la pizza Logro desbloqueado Comí una pizza No sé, ¿qué? ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? A ver... ¿Tú no lo tomaste o no? Galletas Me duele el estómago de tanto comer Oh, voy a vomitar Voy a vomitar Voy a seguir comiendo, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me comí un calcetín Me comí un calcetín Oh, alcohol 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 Oh El texto se ve bien raro Es que tú tienes que esconder las cosas, creo Tomarlas Sí, porque tú eres la mujer Tú eres... Tienes que evitar que coma mal Y que... Tome alcohol Ah, que tengo que destruir como las cosas Si, para que no me las coma Y yo me las estoy comiendo todas No me había fijado Me comiste un papel higiénico hasta un Un calcetín Suministro de comida Lo rompiste Me rompiste Mi botella de cerveza Ay, no, no Ya no quedan más ahí Ya no quedan más No, 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 no Destruida ¿Qué dices? ¿Qué dices? Destruida No, no ¿Qué dices? Voy a perder ¿Por qué soy tan malo? ¿Dónde está el alcohol? ¿Dónde están las cervezas? Aquí arriba falta algo ¿Cómo hay este ahí? Ni idea Oh, más comida Oh, sí, sí, sí Encontré más Más alcohol No tengo No Siempre pierdo yo Siempre Soy la mujer Así tan feo era yo Qué rara te ve Calvo y gordo Mira, mira, mira esto Mira, vamos a ver Te voy a matar Te voy a matar Vamos ¿Dónde está el perrito? ¿El perrito no está? Aquí está el perrito Vamos, perrito Vamos, perrito Soy todo un engañador Soy todo un engañador A ver El perrito está enojado El perrito está enojado Quiere que abra todas las puertas Ya lo vi ¿Qué vi? Ya lo vi ¿A quién? Mi pantalón Mi pantalón No, te tengo, te tengo, te tengo Mi pantalón Te tengo No, no Maldito Maldito Artux No, 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 no ¿Qué dices? Te lo juro que no estaba engañándote Te lo juro, te lo juro, te lo juro ¿Qué estabas haciendo? No, no 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 No, yo no ¿Por qué me engaña mi esposa? Maldita Maldita ¿Por qué me engañas? ¿Me engañaste con Artux? ¿Le estás pegando? ¿Me engañaste con Artux? La golpeé maldita maldita beach donde estás para mí me dice ya lo vi y ya lo ve dónde te vas a encontrar si te voy a encontrar no 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 Exacto ¡Suscríbete al canal!